¿Qué es el plan de compra de vino? De comercio de la Nación, en virtud de que hay algunas empresas formadoras de precios que están pagando el vino menos precios de lo que valía el año pasado y lo están financiando a 12 meses sin interés y sin inflación. Cosa que hoy en la Argentina es algo que prácticamente no se ve. Entonces estamos lanzando el operativo, se lanzó la semana pasada, ya está abierta la inscripción para que atraigan Mendoza fiduciaria. Por ejemplo, los que tienen los tenedores pequeños de vino y los pequeños trasladistas puedan venderle el vino al Estado y que el Estado lo retenga y luego recuperar ese dinero porque seguro lo vamos a recuperar cuando falte vino, que siempre pasa en los ciclos de la viticultura y ahí podamos venderlo. Existen otros ejemplos como es el caso de la ciruela y otro caso donde realmente hay el industrial que exporta, que tiene grandes salidas exportadoras, están teniendo beneficios especiales por un dólar de 60 pesos, que no es el caso del productor que ha tenido que vender su producción a tal vez el valor de un dólar más anterior a la devaluación. Tenemos la suerte de haber construido una provincia en estos 3 años y medio que puede recibir los impactos de una devaluación, como pasó en el mes de abril, mayo del 2018, y continuar con el plan de obra. Nos sacaron el reloj de la deuda, el peronismo que no había pasado nunca en la historia de Mendoza, igual seguimos con el plan de obra y somos tan porfiados que a pesar de esta devaluación vamos a seguir con el plan de obra porque tenemos un gobierno que no está yendo a Buenos Aires a pedir que le paguen los sueldos, o sea, está mejor parado. Como decía recién, somos parte de la solución y no parte del problema. Respecto a lo general, las empresas tienen sus problemas, los estamos ayudando como podemos, en algunos casos tratando de agilizar los pagos para que ellos puedan tener menos exposición financiera por estos cambios de precios que ha habido, y por supuesto el sistema de obras de la provincia prevé una adaptación a los precios que demora 30, 60 días, pero finalmente llegan.